Hola Pitis Bueno, productos terminados tocan hoy Tengo un montón de cosas Tanto de productos de hogar Como... Higiene corporal No sé cómo llamarle Me notáis la voz un poquito rara Estoy súper resfriada Entonces, es la voz que tengo ¿Vale? Bueno, no me enrollo A lo que voy Empiezo Estas toallitas Para cara y manos Ya sabéis de Mercadona Que huelen a chuche Y bueno, las suelo llevar en el bolso Y me encantan Luego, toallitas desmaquillantes Estas de la marca 100 Que son de Lidl La verdad es que me gustan muchísimo Y además me encanta porque lleva la tapita Y bueno Que son geniales, baratas Y van súper bien Toallitas normales Estas son de día Estas son de día Un paquetito Y a las cosas Y en cambio Esto me destapaba hasta la nariz O sea Vamos Es que hoy he sacado un pañuelo Y me dice una compañera Que bien huele Que es Y eran los pañuelos O sea Me han encantado estos pañuelos Y ya os digo Con loción de aloe vera Geniales De Mercadona De Mercadona Se me ha acabado el abrillantador Del lavavajillas Solo compraré este El de Mercadona Y la verdad es que Muy bien No noto diferencia Con un Calgonit O este De verdad Ya es que Ya no compro nunca El Calgonit El Calgonit Porque Es que me va genial O sea Va súper bien Vale Un producto Que me ha encantado Era un producto De los que yo veía En casa de Mi abuela De mi madre Y bueno Pues lo compré Es el limpiador En polvo Vale El BIM De toda la vida Ya sabéis Ves huele un poquillo Me encanta Es que huele como el BIM Igual Antes ponía BIM No sé si os acordaréis Y bueno Yo pensaba Y esto para que lo uso Y tal Bueno Deciros que esto Para lavar Lo que son tuppers Que sabéis que muchas veces Cuesta mucho De sacar Pues si has puesto Algo de comida Que tenga mucho aceite Cuesta mucho de sacar Que no te queden aceitosos Vale Pues con esto Os va a quedar genial Luego Cuando Yo que sé En una bandeja de horno Hemos asado algo al horno Que sabéis Pues que se queda Aquello un poquillo quemado Y tal Esto Echas esto Con el estropajo Y sale súper fácil Aparte de lavar Lo que es el fregadero Yo tengo vitrocerámica Pero las que tengáis fuego Pues para lo que es la hornilla También O sea Me ha encantado Ya he vuelto a comprar otro Y genial 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 Este lo compré En Mercadona Me parece que el BIM También llevaba El dibujito De la casa Es que además Hace mucha gracia Porque mirad Es que es el pote De toda la vida ¿Veis? Y bueno Que súper súper bien Luego otro producto Que me ha súper encantado Es este El hogar Y este es de hogar y ropa De la casa hace Y pone spray mousse Lejilla más desengrasante Sabéis que os dije Que con esto Es lo Con lo que yo hice La cocina Esta última vez Y bueno Es flipante O sea Es que es flipante Lo bien que va Este producto Luego pues lo uso Pues cada día Cuando ya recojo la cocina Para lavar Pues lo que es el fregadero Los mármoles Me encanta Me encanta su olor Es delicado con la piel No he tenido ningún problema Yo no uso guantes ¿Eh? Y bueno Que os lo recomiendo Cien por cien Y que vamos Que hasta mi marido El día que hicimos la cocina Me dijo Es que esto es alucinante Y de verdad O sea Para alucinar Pues Mirarlo bien Ir corriendo A comprarlo Vale dos euros Me parece Dos euros y poco ¿Eh? Y súper bien Repetiré Vamos Si voy a repetir Luego El multiusos De la casa día Yo este multiusos Lo uso para sacar el polvo ¿Vale? Yo tengo muebles de madera Entonces Tiro Pongo el producto de este En una valleta Que tengo Para sacar el polvo Y bueno Pues Lo uso para esto No para nada más ¿No? Y bueno Pues me da igual Si es de día Si es de mercadona Me da igual Porque para lo que yo lo uso Todos me van bien Luego El suavizante Concentrado De rosa mosqueta De mercadona Si La verdad es que Me gusta Y bueno Voy dando Tumbos con los suavizantes Ya lo sabéis Luego este ambientador ¿Vale? Que es el del aparatito Que va echando Pues cada X tiempo Depende de lo que lo ponga cada uno Yo lo tengo cada 10 minutos Y lo tengo en la entrada Este es de ropa limpia Y bueno Deciros que ha sido Un olor Que me cansa muchísimo Si que huele Si que se nota Pero me cansa Es un aroma Que me cansa Mucho Entonces cuando se me terminó Estaba yo En un bazar De aquí De mi barrio Y vi unas chicas Que estaban comprando Estos ambientadores Entonces Me los estuve mirando Y tal Entonces bajé otro día Con este De mercadona Para ver si la medida Y todo Era igual Para ver si se me acoplaba En el aparato De mercadona ¿Vale? Porque yo lo tengo El aparato mío es de mercadona Bueno Lo miré Son exactamente iguales Además yo con la china De este bazar Me hablo mucho Y le dije Oye ¿Puedo? Dice Sí, sí Dice Mucha gente Tiene el aparato de mercadona Y los compran Mirar Es de la casa Romar Romar Matic Mirar Y cogí este Que me dijo ella Que se vendía muchísimo Que es frescor De colonia Bueno Dura lo mismo Que el de mercadona Exactamente igual Un olor muy buena Me ha gustado muchísimo Y bueno Vale un euro ochenta y cinco A ver Tampoco hay tanta diferencia El de mercadona vale dos Y este vale quince centimos menos No lo hice por el precio Lo hice Porque los de mercadona Ya estoy harta Que si el de love Que si el ropa limpia Que el de vainilla Estoy un poquito harta Ya de las cuatro aromas Que hay Y aquí hay un montón de olores Entonces bueno Pues quise probar por esto Vale Y bueno pues nada Deciros que si lo veis Si tenéis el aparato de mercadona Lo podéis acoplar perfectamente Pero que sea de esta marca Yo de otra No lo sé De la marca Romar Vale Vale Bueno Ahora empiezo con lo que es Producto de Corporal Esta pasta de dientes De Nibit Y que a mi marido le encanta A mi No sé Es que yo soy muy especial Para las pastas de dientes No me gustan las que hacen mucha espuma Pero tampoco me gusta esta Que no hacen nada Entonces Estoy en ella Si que tengo una preferida Que ahora os enseñaré Y bueno pues Esta la ha terminado Él Y la que os hablo Es esta Oral-B Oral-B Complete Es de menta Y para mi esta pasta Tiene la O sea Te hace la espuma justa Que a mi me gusta Ni mucha ni poca Entonces me deja la sensación De limpio Y bueno pues Voy a volver a repetir Con esta pasta Hay una que tiene partículas Vale De la Oral-B Pero mi hija me dice Que no es bueno Porque Se ve que va limpia O sea Lima los dientes Y no es muy bueno Usarlas habitualmente De vez en cuando No pasa nada Pero habitualmente Como que no es muy bueno Y ya sabéis Que mi hija Es higienista Y futura dentista Y bueno Aquí con la boca Estamos todos como Muy controlados Con lo que hacemos Esto es una crema Corporal Vale De abón Se llama Mesmirice Y bueno Está entera No No me gusta Su olor No me gusta La textura Entonces La tiro Porque tengo Un montón De cremas El desodorante De mi marido De la casa Bonte Esta es de día Will Musk La verdad es que Le están gustando Estos desodorantes Y bueno Últimamente Son los que estamos Comprando Luego Esto es Diabón Esto es un gel Para afeitar Dice que no le ha gustado Nada Vale No le ha gustado Porque dice Que no era ni gel No hacía espuma Bueno Un rollazo Siguiendo con las espumas Ahora os vais a reír Yo este verano Me compré Esta espuma De Lidl Es de mujer Sinceramente No sé Ni por qué Me lo compré Porque Afortunadamente Yo no No soy No tengo mucho No soy peluda Por decirlo de una manera Yo apenas Tengo pelos En las piernas O sea Es que no Entonces Yo que me pase la cuchilla Vamos Una vez por semana En la ducha Voy Vamos Como la que se acaba De depilar al momento Entonces Pero me hizo gracia Porque era de chica Y me lo compré Deciros que lo ha acabado Mi marido Dice que le ha gustado Muchísimo Para afeitarse Que huele muy bien Y que le ha encantado Digo pues bueno O sea Que ya lo sabéis chicas Si vuestros maridos Quieren aprovecharlo Lo pueden hacer Perfectamente Y este es de Lidl Luego Mi agua micelar preferida La de Garnier Yo siempre uso esta Del tapito rosa Que es Para pieles Para todo tipo de pieles Me encanta esta agua micelar Para mi es mi preferida O sea La compro cuando voy a Primor Y bueno Ahora tengo la de Clarel Que tampoco me desagrada La verdad es que me gusta Más que la de Mercadona Pero vamos Puestos a elegir Me quedo con la de Garnier Luego El acondicionador bifásico Del pelo Que yo uso para peinarme Esta es la botella Pero aquí veis Este liquidito De color rosa Que es aquel El suavizante este Que saca Bueno El protector de calor Que saco Mercadona Este verano Que olía a coco Pues a mi no me ha gustado Nada Pero nada De nada O sea Nada Entonces Lo tiré Porque es que esto A mi me dejaba Aceite puro en el pelo Y mira que yo Como pelo rizado Que tengo Tiene tendencia A ser seco Y me dejaba como aceite Y no No me ha gustado Lo eché En esta botellita Porque la de que llevaba Me era muy incómoda Y nada Que la otra la tiré Nada Que no me gusta De Mercadona Este champú Me encanta Este que valía un euro El de Granada Y no se que más Mirad Este Todas lo conocéis Me encanta Este champú Me encanta Su olor Me deja el pelo genial Muy bien Aunque este verano Eh Y lleno de una tienda Y tal Y la verdad es que me está encantando Y ya os hablaré Cuando lo termine Y ahora estoy descansando De este Y me he pasado al otro Ah mira Pues si tengo una botella De aquel El que os digo Que me he vuelto a comprar Pues este fue el que me compré En verano Y me ha encantado Mirad Es así rosita Es de fresa Esto huele Súper bien Me deja el pelo Pero súper bien Eh Y es de la casa Amalfi Vale Lo compro en este bazar Que os digo Que tengo aquí en mi barrio Que tiene muchos productos De limpieza Y todo es de la casa Lagarto Y Amalfi Es donde he comprado El ambientador Y bueno Pues he vuelto a comprar Una botella Es de tres cuartos de litro Y vale Bueno no lo pone Pero el otro día Lo compré Un euro veinte Una cosa así Pero esto Es que huele Mirad que huele poco Eh Y me huele a chicle de fresa Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Luego El mousse fijador De Stilius Ay que hay un pelo aquí Vale De Mercadona Esto desde que lo probé Es lo que uso No uso espuma Solo Uso esto Y me encanta Y bueno Voy a seguir usándolo Porque Es que va súper bien Súper bien De Mercadona Luego Este desodorante De día Eh Normalmente uso el azul Y bueno Cogí este rosa No me ha gustado También Estoy usando ahora uno Que me encanta Creo que Bueno Voy a usarlo bastante tiempo Hasta que me canse Pero que Voy a dejar de usar Estos de bonte No es que vayan mal Eh Todo lo contrario Pero he usado tantos Que es que Ya estoy un poco cansada Vale Última Cosita Sí Me queda una cosita De alimentación Y por último Este gel Frescor azul De Mercadona Sabéis que es un gel Normalito Vale no sé si un euro Es este que es azul La verdad es que huele súper bien Y sí La verdad es que está muy bien Y bueno Pues Lo volveré a comprar Ahora no Porque tengo bastantes de abón Y entonces Pues ahora no lo No lo volveré a comprar Y por último Os quería Hoy comprar Os quería Hablar De un producto Que Ya sabéis Que cuando yo descubro Algo que Bueno pues Que creo que vale La pena Hablar de De él Me refiero a cosas De alimentación O sea Productos de alimentación Pues sabéis que siempre Os enseño algo ¿Vale? En esta ocasión Es el café De cápsula Para las cafeteras Dolce Gusto Este es de Bonaria Es una novedad Que tienen Hace muy poquito Que lo tienen Este es el descafeinado El que yo Compro siempre Y deciros Que me ha encantado O sea Es mucho más bueno Que el de la marca Dolce Gusto ¿Vale? O sea Mucho más Pero mucho más Me quedo con este Y luego el precio O sea El precio aquí vienen No sé cuántas vienen 16 16 cápsulas Y vale 3 euros Con 35 Incluso más barato Que los que están vendiendo Ahora en Mercadona Yo el de Mercadona No lo he probado Pero me quedo Con el de Bonaria Porque ya os digo Es que está Buenísimo Además hay muchas variaciones Hay el extra intenso El espresso intenso El supreme El descafeinado El café con leche Y el cortado Hay todos estos Y quien tengáis Un Bonaria Que yo sé muchas Que en vuestras localidades No hay Pero las que seáis De aquí Tengáis Bonaria Y tengáis esta cafetera Probarlo Porque ya os digo Vale la pena El café está buenísimo Y el precio es Vamos No tiene competencia ninguna Pues nada Pitis Ahora sí Me despido Vaya tostón Os he pegado De productos terminados Pero es que no me doy cuenta Lo voy metiendo En esa bolsita Y a la que veo Me están saliendo Las cosas por arriba Recordaros Que el día 22 de octubre Hay una quedada En el parque de la Ciudadela De Barcelona En el Mammut Que hacemos una quedada Conjunta Ana Alonso Del canal Ana Alonso Y Ventana Indiscreta Y Mua Que soy Eva Piti Y Usa Hacemos una quedada Conjunta Y nada Que os voy recordando Que me muero de ganas De conocer A muchos de mis Pitis ¿Vale? Pues nada Corazones Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Corazones míos